...una industria forestal. No poseen ni el 1% de los montes cerrados, sin embargo, producen el 6% de madera aserrada y el 4% del papel mundial. Con la utilidad que logran, ellos pueden cubrir sus necesidades e importaciones de petróleo, de alimentos y de otros productos que no producen. Su mecanismo es tan eficiente que el proceso de reforestación supera en un 30% a la pala. Y esos procesos se dan también en países como Finlandia, Noruega y otros países europeos. O aún mejor, algo más cercano, Brasil. Brasil actualmente alberga la mayor masa forestal del mundo. Este país resuelve la gestión de recursos mejor que cualquier estadounidense, japonés o europeo. ¿Por qué? Porque logran la explotación sostenible de sus recursos, que les permita al mismo tiempo renovarse. Pregunta, ¿por qué ellos pueden y nosotros no? Sencillo, ellos saben aprovechar las oportunidades biológicas que les presenta su medio ambiente y su entorno. Las toman y las aprovechan. Entonces, en conclusión, vemos cómo el problema no es la explotación de los recursos naturales, sino la falta de imaginación que poseemos. Y la explotación de los recursos naturales es válida en cuanto tengamos la suficiente creatividad para llevarlo al cabo. ¿Hoy Honduras está lista para la explotación? ¿O necesitamos que otros países vengan a usar los recursos? ¿Dónde está el desarrollo en Honduras? El desarrollo en Honduras claramente está en un cambio de mentalidad. Por mentalidades como esta es que no progresamos, porque estamos esperando a que otras naciones vengan a explotarlo. ¿Cómo puede ser esto posible? Si poseemos nosotros todo el capital humano y todos los recursos en nuestra nación. ¿Cómo es posible que podamos conseguir la idea de que necesitamos a otro país para que venga a regularlos y para que venga a explotar lo que nosotros tenemos? Esto no se debe permitir. No estamos listos para la explotación, porque no es eso lo que queremos lograr. Lo que queremos lograr es que utilicemos nuestros recursos conscientemente, que logremos sistemas que sean eficientes para que estos no sean acabados, sino que sean utilizados para nuestro propio desarrollo. Muchas gracias a nuestra compañera. Ella nos acaba de dar un punto a favor. Acaba de mencionar algo muy importante. Y dijo, salió de su propia boca que Honduras no está listo para la explotación. Eso acaba de decir y acaba de disolver cada una de las palabras que dijeron anteriormente. Les recuerdo, acaba de mencionar que necesitamos un sistema, un sistema que nos ayude para el desarrollo y la explotación adecuada de cada uno de los recursos que nos hacen hoy en día un país rico en recursos naturales. Dos, ¿cómo vamos a llegar a ese sistema si no tenemos una educación adecuada, si no invertimos en educación? ¿Cómo pensamos llegar a esos sistemas que nos lleguen a una regulación de cada uno de los recursos naturales con los que encuentra este país? ¿Acaso no nos damos cuenta? Es que ya se dio cuenta que la explotación no es lo que estamos buscando. Hay muchos también en el desarrollo y a ese punto es lo que queremos llegar hoy. El éxito del desarrollo está en la dotación. Y si no se invierte en esta, hoy, los recursos naturales que tenemos hoy y que nos hacen ricos, millonarios y es capaz, podemos decir que somos una potencia, naturalmente hablando, de nada nos va a servir. Nuestro compañero dice que acaba de mencionar un bebé y mencionó la teoría de Maslow. La teoría de Maslow, compañero, es irrelevante hoy en día. ¿Por qué? Está totalmente desfasada. ¿Por qué? Porque las prioridades de nuestra sociedad han cambiado. ¿Cierto o falso? ¿Por qué? Hoy en día tenemos en nuestros hogares personas en barrios marginados con un televisor plasma. ¿Cierto o falso? No me contesten, piénsenlo ahí. Tenemos en nuestros hogares un televisor plasma. Eduquémonos, eduquémonos Honduras. De nada sirve que tengamos los recursos naturales y los explotemos si no sabemos qué vamos a hacer con el beneficio. El beneficio al final o a la larga nos trae un maleficio. Un bebé, de lo que habló nuestro compañero, no puede correr sin antegatear. ¿Cierto o falso? Es cierto. Estamos de acuerdo. Pero si a un niño, un niño, hablemos de un bebé o un niño, a un bebé se le da un pepe de tres litros, se lo toma. ¿Por qué? Porque él no tiene suficiente conocimiento como para explotar ese pepe y darle larga vida, por decirlo así. Entonces, razonemos compañeros y démonos cuenta que la locación es el camino al desarrollo. Claramente, fui mal interpretada. No me refería a una explotación, a lo que no me refería es una explotación desorganizada, sino a un sistema que pueda maximizar estos recursos. Mi pregunta es, ¿de qué sirve que todos los haitianos fueran ingenieros agrónomos si no tienen los recursos para poner sus conocimientos en práctica? ¿Y de dónde sacarían los recursos para poder implementar una educación a su pueblo si no tienen esos recursos? Si ellos no tienen los recursos como ingenieros agrónomos, es por falta de educación. Los recursos para los que uno se educa son para los recursos que uno tiene. ¿Cierto o falso? Eso nos demuestra que la educación es lo más importante para el desarrollo. Nosotros no estamos en contra del desarrollo. Nunca en ningún momento, y avianzo y afirmo lo que dijo mi compañera anteriormente, sino que pensamos que para el verdadero desarrollo y una verdadera explotación que fuera futuro, debemos primeramente educarnos. Y hoy, por hoy, Honduras, no se encuentra lista para la explotación. Con esto hemos concluido la primera fase. Para las personas que entraron durante la fase, esta fase es llamada fase de argumentación, donde cada equipo cuenta con dos participaciones de tres minutos, el cual cada discurso recibe un cuestionamiento de un minuto y un tiempo de respuesta al igual de un minuto. Los compañeros del equipo propositivo afirman que se justifica la explotación de recursos naturales, en tanto que el equipo contra propositivo afirma de que bajo ningún motivo se justifica la explotación de los recursos naturales para el beneficio y el desarrollo de un país. Ahorita se otorgarán de tres a cinco minutos a ambos equipos para que reafirmen sus posturas. A continuación, iremos a la segunda fase de este debate, la fase llamada contra argumentación. En tanto, quisiera compartir con ustedes el significado del logo que nos caracteriza a los miembros de la sociedad de debate. El logo tiene distintos componentes, el semicírculo. El semicírculo de la sociedad de debates indica que es una sociedad abierta. Aceptamos y respetamos a nuevos miembros y pensamiento, respetamos sus convicciones, pero al mismo tiempo estamos unidos por un vínculo que no se puede disolver. El brazo representa la fuerza de la expresión y del pensamiento dada, la capacidad para cambiar y persuadir el pensamiento a quien lo escucha. Arco y flecha, nuestros sueños e ideales. Apuntamos siempre hacia un norte, buscando el desarrollo y el post de excelencia de nuestros ideales. Llama. La llama representa el liderazgo que cada uno de los miembros de la sociedad de debate posee. Y la misión y la capacidad que tenemos de ser guía y luz en cualquier ambiente que nos podamos desenvolver y en cualquier momento de nuestras vidas. Finalmente, las hojas de laurel que están alrededor del símbolo, estas eran utilizadas para los griegos para coronar a los mejores oradores.